¿Eh? ¿Creías que podías irte sin despedirte? Yo solía decir que vivía de medio kilómetro en medio kilómetro. Y por eso éramos hermanos. Porque tú también lo hacías. Es tu coche. ¿El coche? Ya es oficial. Sois libres. Hogar, dulce hogar. Gracias por invitarme. ¿Vamos a dar una vuelta? No importa dónde estés. Si a medio kilómetro. O al otro lado del mundo. Lo más importante en la vida es la gente que está contigo. Aquí y ahora. Salud, mi familia. Salud. Salud. Siempre estarás conmigo. Y siempre serás mi hermano. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I would do, you were standing there by my side. And now you gon' be there for the last ride. How can we not talk about family when family's all that we got? How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I would do, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride. And now you gon' be here for the last ride. Let me tell you. Let me tell you. Yeah, we came a long way. I'll see you again. ¡Gracias!